Ya es hora ciudadanía y el compromiso es con usted que se quiere hacer ciudadano. Esta mañana está, a ver, vamos a ver. Ana María Pérez, ¿cómo está? Muy bien, señor. Muy bien. Yo la vi que usted estaba sentada del otro lado. Cuando entraron estaban al revés. Entonces yo dije, no, no puedo equivocarme, señor Rafael Villaseñor, tiene que ser él. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Está contento de hacerse ciudadano hoy? Sí, señorita. ¿Cuánto tiempo ha esperado? Como 26 años. No se preocupe. Mire, 26 años no es nada. Dicen que 100 años no es nada, pues 26 es la cuarta parte de nada, ¿cómo ve? Está bien. Muy bien, muy bien, pero ya se va a poner a hacer, ¿ya está listo y ya acabaron? Casi, casi, casi. Casi, terminan con la aplicación. Sí, con la aplicación. Cuénteme una cosa, ¿usted vino acá hace 26 años solo? No, tengo más de como 35 años. Ah, que es elegible. Muy bien, muy bien. Entonces vino para acá y vino solo, vino con su familia, lo trajeron. Con mi familia. ¿Y todos los demás ya se hicieron ciudadanos o también los vamos a traer? Mis hijos son los hijos aquí. Muy bien. Tengo tres hijos. Mi esposa y yo no vamos a ser ciudadanos, si Dios quiere. Ah, pues muy bien. Hay que motivar a la familia completa, así es que la familia completa no es ciudadana. ¿Sabe qué? O es elegible para hacerse ciudadana. Porque la meta que usted lo sabe es para hacer un millón de nuevos ciudadanos y casi que casi vamos por buen camino lográndolo. A ver, cuénteme. Voy a ser dudada. Bueno. Saludos, saludos, saludos. Es que te digo, hay un poquito de polvito aquí, pero no se preocupe. El viernes 20 de julio vamos a estar transmitiendo desde el número 2011 de la Avenida Colorado en la ciudad de Santa Mónica. Ahí hay un poquito más de humedad en el ambiente. Si me toca a mí voy a dejarlo estornudar para entonces. A ver, pero cuénteme, Ana María, ¿ustedes en LA Voice Pico han recibido más solicitudes? Sí. Tenemos el primer grupo, fuimos más de 100. Ya nos están llegando justamente las respuestas. Ya tenemos para las huellas entre la primera semana de agosto. Y estamos preparando otros grupos que tenemos, dos grupos grandes. La parroquia ha sido como después de ustedes que están lanzando esto, que lo felicitamos. Y ha hecho como una motivación más grande para toda la gente de la parroquia de San Francisco, donde yo trabajo, soy hermana, soy sister. Muy bien, hermana. Y estamos animando, animando a toda la gente. Y como él decía, 26 años aquí, otros tienen 50 y están motivados, nos están dando clases de aquí del College de Los Ángeles. Entonces estamos muy contentos porque la gente se ha motivado. Perfecto. Pero está muy bien, lo felicitamos porque esto es una campaña muy... Bueno, y nosotros a ustedes, porque ustedes son los que se ponen a rellenar esas formitas sin errores para que se vaya completita con su acuse de recibo y con todo listo. Ok, don Rafael, muchísimo gusto y gracias por estar acá esta mañana compartiendo con nosotros este día tan importante para usted. Un paso que ha pospuesto por 26 años y hoy termina. ¿Qué le parece? Gracias a la María por habernos acompañado y ayudado al señor Rafael.